En el caso uruguayo tiene una particularidad, es el país con la mejor redistribución de la riqueza. Hay dos proyectos políticos, hay un proyecto político que es el del Frente Amplio y hay un proyecto político que es de la derecha. Y nosotros tenemos que hacer énfasis en que los logros, el rumbo estratégico del Frente Amplio, es el mejor proyecto político para los uruguayos. Este año es un año donde el Uruguay confirma el rumbo estratégico que le permite afirmar al Frente Amplio que es el mejor proyecto político que tienen los uruguayos. Y creo que hay un hecho, además es reciente, que es el hecho del informe social de la Cepal que establece que vivimos en una región en la que viene creciendo, vivimos en una región que viene reduciendo la pobreza notoriamente, bajando los índices de indigencia y que en el caso uruguayo tiene una particularidad. Es el país con la mejor redistribución de la riqueza, las desigualdades en nuestro país son menores que en el resto del continente, pero es un tema insuficiente y para la izquierda es un tema importante saber que vamos por el rumbo correcto, porque estamos trabajando, bajando mucho la desigualdad, pero que queda mucho por hacer. Entonces, somos el mejor país en la redistribución de la riqueza en el continente, pero hay que acordarse de que vivimos en el continente más desigual. ¿Qué es la aprobación del matrimonio igualitario? Creo que hubo muchos hechos positivos, es muy difícil en un año como el 2013 elegir un hecho tan positivo. Te diría que en materia de derechos, por ejemplo, la aprobación del matrimonio igualitario ha colocado el Uruguay como un país de avanzada, ¿no es cierto? Pero es en toda una agenda de derechos que se ha consolidado este año, un hecho también de la agenda de derechos relevante es que el plebiscito que se impulsa para derogar la interrupción voluntaria del embarazo no tiene ni el 10% del apoyo en Uruguay. Eso en materia de derechos y creo que en materia de infraestructura y de condiciones de vida, reitero, el informe de la Cepal que confirma el rumbo de crecimiento sostenido de la economía y mejora de los ingresos de los hogares es, sin ninguna duda, el hecho más significativo. Fue un congreso de un gran consenso frente a Amplista, un muy buen congreso desde ese punto de vista. Hubo un gran consenso frente a Amplista, pero el congreso es el final de un plan político que se desarrolla y como tú señalabas tiene algunos hitos importantes, el encuentro comité de base fue uno de ellos. Hubo un rol muy activo del plenario nacional, hubo una movilización del Frente Amplio con una herramienta nueva que son los cuadernos de la realidad, donde el Frente Amplio ofrece un relato, no solamente exhibe logro, sino ofrece un relato de dónde estábamos, hacia dónde queremos ir, hacia esa meta, qué es lo que hemos logrado y cuáles son los principales hitos que estamos construyendo entre todos. Entonces, me parece que los cuadernos de la realidad, el rol protagónico del plenario nacional, sin duda, el encuentro del comité de base y los encuentros programáticos, los encuentros programáticos en las que en la discusión del programa participaron, al menos en la preparación del documento borrador, al menos 800 compañeras y compañeros, formaron parte de lo previo del Congreso. Y en el Congreso, que hubo tensiones, que hubo discusiones, pero hubo un Congreso de un gran consenso frente a Amplio. Creo que ha sido un año de un... ha sido notorio en este año cómo ha mejorado el relacionamiento fuerza política y gobierno. Comencemos. La relación de Mónica Javier con Mujica es una relación de levantar el teléfono para comunicarse en los temas principales. Eso es muy notorio y es muy bueno. Pero además hubo una articulación, posiblemente en el trabajo que a nosotros nos compete, entre los distintos ministros, las distintas carteras que tienen asuntos relevantes para la agenda política del Frente Amplio, venir a los organismos, venir a la mesa política, hablar, intercambiar opiniones, escuchar las opiniones de las compañeras y los compañeros, ir a explicar a los comités de base, a las departamentales. Ha sido un año de una gran articulación entre la fuerza política y el gobierno. Con algunos hitos muy claros, una agrupación de gobierno, el 5 de febrero, que trata dos temas fundamentales que tuvieron un gran impacto este año. En infraestructura, el ministro habla del plan energético y habla de la minería de gran porte. Y bueno, fue una de las leyes principales aprobadas este año. Y en todo el paquete de la estrategia por la vida y la convivencia, que fueron los dos pilares que trató al comienzo de este año la agrupación de gobierno. Y luego hubo una mesa de la agrupación de gobierno, un organismo un poco más chico, para tratar un tema muy sensible, que era la última rendición de cuentas de este periodo de gobierno. Por lo tanto, son demostraciones concretas de cómo se ha articulado entre la fuerza política y el poder ejecutivo. Pero además con una muy importante participación de los compañeros ministros, sobre todo en el interior del país, en contacto con la fuerza política. Hay un cambio importante que es que el Frente Amplio se mueve. Desde que está Mónica Javier, el Frente Amplio se mueve, ¿no es cierto? Y se expresa de distintas formas. Hemos recién conversado alguna, articula con el gobierno de forma importante. Hay todo un aspecto que tiene que ver con la comunicación del Frente Amplio. Hay notorios avances en cómo el Frente Amplio comunica. Desde cosas sencillas, como que las reuniones de sus organismos regulares, se arma un acta al terminar la misma y se distribuye por una red que rápidamente le permite a los compañeros tener la versión oficial, por llamarle de alguna manera, de lo que se trató en esas instancias. Hay toda una estética nueva en la comunicación del Frente Amplio, que comenzó, por ejemplo, con el acto del 5 de febrero, como una nueva estética del Frente Amplio en la calle, más alegre, más moderna. Hay una herramienta de comunicación de calidad, como han sido los cuadernos de la realidad, donde en la producción de los materiales se trabaja y se interactúa mucho con ministros, con compañeros que han estado en la cotidiana para construir estos logros del Frente Amplio. Siempre con una mirada histórica, los cuadernos de la realidad no hablan de los logros de un año, sino de los logros de los gobiernos del Frente Amplio, porque la idea es, desde el punto de vista comunicacional, plantear la idea de que hay un proyecto político que está transformando la sociedad, y eso se nota en la comunicación. Hay una planificación estratégica de la organización, un mayor nivel de participación en lo que es la estructura básica de los comités de base, sus asambleas el 25 de agosto, donde se eligen las autoridades, el funcionamiento de las departamentales, el funcionamiento de las regionales. Hay una dinámica nueva, estas cosas que he nombrado como comunicación, como organización, asociado a compañeros nuevos y jóvenes que han traído Mónica Javier, son compañeros, tanto Jimena como Pablo, menores de 40 años, habla de una renovación generacional que también se ve en este tipo de cosas, y hay un Frente Amplio que articula más con los ministros, con el gobierno, entonces esas cosas creo que se notan mucho. Y después lo que hubo es, en un año muy especial, que es una importante participación en la elaboración programática, este año fue el año donde la centralidad del programa fue notoria, ahí apelás no a figuras de recambio, sino a figuras históricas, como el negro lescano, que ha sido una garantía en el tratamiento de estos asuntos. Entonces, me parece que esos cambios son importantes. Y un cambio que se comenta poco y ha sido relevante en el Frente Amplio, la unidad que coordina la compañera Marina Arizmendi. El Frente Amplio decide en su plan político darle mucha importancia a la descentralización, y entonces, a partir de eso, coloca a una compañera con la experiencia de Marina Arizmendi, a la atención política de los gobiernos subnacionales. Me refiero a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales. Y ha sido una nueva instancia de participación y de articulación política relevante para el Frente Amplio. Calentamos los motores, pero no estamos a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos el desafío del 2014 de poner a prueba si estas cosas que hemos hecho somos capaces de cosecharlas. Hay que apelar a la mística Frente Amplista. Sobre todo en la campaña de acá, junio, hay que apelar a los Frente Amplistas que estamos llamados a dar la batalla cultural. Me explico. No todo se hace desde la organización central. Nosotros necesitamos mover la fibra del Frente Amplista, necesitamos el Frente Amplista que da la batalla cuando escucha las críticas o los palos al gobierno en algunos temas sensibles, ¿no es cierto? En el trabajo, en el centro de estudios, en la calle. Necesitamos a ese Frente Amplista orgulloso de las transformaciones que estamos haciendo. Y para esa batalla cultural no se resuelve solo con medidas administrativas. Se resuelve trabajando mucho con un contacto de más cercanía en este primer casco militante que son los que vamos a movilizar de acá a las internas. Y después, obviamente, hacia octubre, con el panorama más despejado, sabiendo quién va a ser la candidata o el candidato del Frente Amplio, ahí sí hacer una batalla donde los logros del Frente Amplio son la carta de presentación, pero no nos podemos quedar en los logros. Tenemos que, a partir de estos logros, proponernos otras metas. Entonces, asociar cuál es el candidato que garantiza el cumplimiento de ese programa, de esas nuevas metas, de esos nuevos sueños, pero además plantear no solo los desafíos que están planteados en el programa, sino la confrontación con los dos proyectos políticos de país que hay. Hay dos proyectos políticos. Hay un proyecto político que es el del Frente Amplio y hay un proyecto político que es de la derecha. Y nosotros tenemos que hacer énfasis en que los logros, el rumbo estratégico del Frente Amplio es el mejor proyecto político para los uruguayos. Gracias. 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 Gracias.